En el Estadio Tomás Vata Exo Inca se realizó la ceremonia de inauguración del quinto campeonato de escuelas de fútbol que organiza Planeta Albo en nuestra ciudad. Las delegaciones participantes realizaron un desfile frente a las autoridades y padres que asistieron a la inauguración de este ya tradicional torneo que se realiza cada mes de enero en nuestra ciudad. Son cerca de mil niños entre los 5 y los 15 años que darán vida a este certamen, el cual se prolongará hasta el próximo viernes 17 de enero. Bueno, contento porque esta quinta versión uno se lo toma un poco más tranquilo dentro de toda la presión y todo el quehacer que te demanda tener alrededor de mil niños jugando. Muy feliz porque detrás mío está el apoyo del municipio, está el apoyo de la gobernación, el apoyo de la corporación del Colegio San Agustín, que nos facilita el lugar para que los niños se hospeden. También, ambulancia, personal, cuando tú tienes ese respaldo es muy importante y te da una cierta tranquilidad. Agradecer también a don Carlos Jorquera, un empresario acá de la zona, que nos aportó con premios. Y a mi grupo de trabajo, que en el fondo son más de 30 personas que están en los distintos puestos, en la vía olímpica, están acá en la cancha. Hay que recordar que las delegaciones vienen desde el norte, el sur y el extranjero a participar. Tenemos visitas desde todo Chile, desde el norte hasta Punta Arena y la gente de Argentina. Y muy feliz, feliz de que esto, ver la alegría de los chicos, la participación, es algo que te deja tranquilo. Y rescatar también la presencia de las escuelas de acá, de los sectores rurales, que es muy importante. Hasta el viernes y durante todo el día se estarán jugando los partidos. El fútbol reducido, que le llamamos nosotros pequeñito, sub-7, sub-9 van a jugar a contar de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y las sub-15, sub-11 van a jugar a contar de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, durante todo el día tenemos competencia. Invitar a la gente que se acerque, se ve muy buen fútbol, se ven muchos talentos. Pero más que todo, rescato la alegría y la participación de toda esta gente que nos acompaña. Una de las escuelas participantes es la Escuela de Luján de Cuyo, quienes llevan cerca de cuatro campeonatos asistiendo a este torneo veraniego. Esta creo que es la cuarta vez que nosotros estamos viviendo a este torneo, que lo hace un amigo mío, que es Ricardo Jara. Y que realmente es un torneo hermoso para el tipo de formación que uno le quiere brindar a nuestros jugadores, a nuestros chicos. Y por el tema de que, como vuelvo a repetir, la formación, la integración, que eso es fundamental para los objetivos que nuestra escuela persigue. Y por eso venimos siempre a este torneo. En esta ocasión estarán participando con tres series. Traemos tres series, traemos la serie 2004, 2005, traemos la 98, 99 y la 2000, 2001. Hemos venido con tres series y bueno, la expectativa vuelvo a repetir. Más que nada de integración, de compartir y es más recreativo de que buscar lograr éxito. En esta delegación hay varios niños que ya han participado en otras ediciones. Hay varios que han venido, anteriormente han venido y hay otros que no. Y bueno, esa es la experiencia que uno le está y le trata de brindar a cada pibe para que el día de mañana se acuerde. Son momentos imborrables. La escuela de fútbol Tigres de Punitaki viene por segunda vez a participar y uno de sus profesores señala que es una experiencia bonita para los niños. Es una experiencia bonita para los niños, ya que tienen la experiencia de recorrer a Melipilla. Ojalá que sea una experiencia bonita para ellos, porque casi ya no salimos nosotros. Este es el segundo año que venimos para acá. Que compartir con otras realidades, con Argentina, Melipilla, que sea bonito para ellos, una experiencia bonita para ellos. Bueno, los niños que están participando de esta versión, ¿también ya participaron de la versión anterior o van rotándolos? No, nosotros casi siempre participamos con los mismos chiquillos, 2002-2003. Y algunos que se están integrando a la escuela, niños nuevos, integrando. Es bonito para ellos, es una experiencia única. Y que ellos, ya que uno no tuvo la oportunidad, no tuvo la oportunidad, que ellos la tengan. Por eso uno la acompaña y sale para todos lados con ellos. También hay representativos locales, como es el caso de la escuela de fútbol del Club Bella Esperanza, que es primera vez que toman parte de este campeonato veraniego. Es una muy linda experiencia, sobre todo para los niños y sus familias, debido a que nosotros, como somos una escuela de fútbol para niños con riesgo social, no tenemos mucho acceso a este tipo de campeonatos. Bueno, es importante que participen, que conozcan a otros niños de otras zonas del país y también del extranjero. Sí, lo importante es que ellos puedan, desde chicos, aprender a tener roces y tener algún tipo de competencia un poco más activa, que no es lo mismo que jugar con escuelas de fútbol partidos amistosos. Claudio Martínez, su profesor, señaló que la idea es que puedan seguir siendo invitados a este campeonato. La idea es que poder perpetrar las invitaciones, que los niños también se porten bien, y que salga todo bonito para que podamos, para que seguir siendo tomados en cuenta por los organizadores de este tipo de campeonatos. ¿Qué esperas de la participación de tus alumnos en este campeonato? Es que es prácticamente su primer campeonato de este tipo, así que, nada, nosotros hemos tratado de hacer un trabajo bastante fuerte con ellos, así que todo lo que venga para acá es un regalo para ellos, más que otra cosa. Obviamente queremos ganar y ser campeones como todos, pero todo lo que se venga es un regalo para ellos. Las escuelas de fútbol que participan son Colegio San Agustín, Azules de San Antonio, Atenas de Punta Arenas, Monte Alegre, Colo Colo Melipilla, Colo Colo San Pedro, la Escuela de Fútbol de Culiprán, Pampas Alitrera de María Elena, Tigres de Punitaki, Bella Esperanza, la Escuela de Fútbol Pomaire Padre Hurtado, Boyenar La Carrera, Luján de Cuyo de Mendoza y Pasión por el Fútbol.